Imágenes, conversábamos hace unos momentos con nuestro compañero César Gallego que se encuentra en vivo desde Piura. ¿Ven cómo le llega a César el agua prácticamente hasta las axilas? Y conversábamos también hace unos instantes y decíamos que hoy el río Piura ha descargado, casi casi como descarga el río Amazonas, 3.468 metros cúbicos por segundo. Para que tengan una idea, el río Rimac en su momento más álgido hace unos días ha descargado 80 metros cúbicos. Hoy el río Piura descargó 3.468. Impresionante. César, el último minuto. Marisol, efectivamente, quiero que vean ustedes hasta dónde me está llegando el agua, prácticamente hasta las axilas como lo mencionabas. Y esta es la situación que viven aquí las personas en la zona de Castilla. Realmente aquí el panorama es dramático y muy preocupante porque hay personas que continúan atrapadas al interior de sus viviendas. Se escucha al fondo que están ya saliendo un grupo de rescatistas. Se escuchan gritos de ayuda, gritos de auxilio porque realmente no pueden escapar. Aquí vemos cómo está viniendo un grupo de rescatistas corriendo. Hay gritos de personas. No sabemos exactamente en qué punto, pero están pidiendo ayuda de manera desesperante. Porque aquí realmente, Lucho, por favor, si puedes mostrar para que vean la situación nuevamente los televidentes. Gira un poco a tu izquierda, Lucho, por favor, para que vean cómo todos tratan de ayudar, de rescatar. Escuchan los gritos de ayuda, pero no saben a dónde ir. Hay una persona al fondo que está gritando ayuda. Está que se ahoga aparentemente, pero todavía la situación es muy dramática, muy caótica. Por aquí hay personas que están en el segundo piso. Están en el segundo piso. A ver si mostramos, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por la biblioteca? ¿Por la biblioteca? ¿Por la biblioteca? ¿Por qué? Sí, no me escucho. Claro, piden linternas. No escuchamos bien, César. ¿Qué está pidiendo la gente? ¿Cómo llegan los rescatistas hasta estos edificios, hasta estas casas? ¿Tienen que salir nadando o en balsas? ¿Qué pasa? ¿César? Oye, ¿tú qué tienes en el retorno, Lucho? Tengo otra cosa, no escucho nada. Estamos perdiendo, ha perdido el retorno César Gallego, pero las imágenes que nos muestra él y su equipo son realmente alarmantes, preocupantes, dramáticas. Hay un grupo de rescatistas llegando a estos edificios y a estas casas. La gente espera en los techos para ser rescatadas. Hace un momento, ya nos informó, hemos visto a un grupo de personas, unas 10, 12 personas que han sido rescatadas, pero todavía hay mucha gente que queda en los techos de estas casas. Estamos sobre vereda, ¿no? Sí. Bien, regresamos contigo, César Gallegos, en unos instantes.